Alguien mezcló al asombroso Hombre Araña con la serie Peter Parker, el Hombre Araña. Esto no es ético. Perdone, quisiera ofrecer una buena cantidad por este montón de cuentos mojados de la pequeña Lulu. Ah, no fue con agua, sino con gaseosa. Y B, yo... Diga, ¿qué opina de las vírgenes de 45 años que viven con sus padres? Peínese bien la barba y cuente conmigo. No intente cambiarme.